Hola a todos y bienvenidos, yo soy Alfonso Marín y si por algún extraño motivo has llegado a este canal, te digo que te encuentras en Today Films. ¿Qué es Today Films? Es un canal para hablar sobre el mundo audiovisual, ya sea fotografía, vídeo, técnicas, tutoriales, reviews, conocer un poquito más como soy en mi día a día. Te invito a que te suscribas a mi canal.